Cuando quieres cambiar algo en tu vida, primero, tenés que desearlo. Otra oportunidad. Sí, ¿está bien? Buena visión, brazo. ¿Más una visión? Eh, sí, sigo por el... por el alzo. Cada tres segundos levanta la cabeza mirando a la cabeza, yo punto, eh. Uno, dos, tres... ¡Ah! ¿Qué te dije? No sé, ¿qué te dije? Imagínate lo que podía llegar a pasar. ¿Qué habías? Si pudieras vivir nuevamente en un año de tu vida. Mira, yo ya sé cómo termina esta historia, sé que no quiero ni siquiera... No quiero empezar. ¿Cómo termina la historia? ¿Por qué no me la contás que nos vemos el argumento juntos? Una comedia para creer en los sueños. Diga que... ...alguna cosa ya nos ha cambiado. Y la conocimos... ...eso para siempre. ¡Ahora no! Un año para recordar. Muy pronto... ...por... ...y lejos de... ...aos Lee News. ...me la conocimos. Gracias por ver el video.